¿Dónde está su seguro social? ¿Su licencia de conducir? ¿Se le olvidó su billetera? ¿Cómo evitar el robo de su identidad en este país? Bienvenidos. El robo de identidad es uno de los delitos que más comúnmente ocurren en Estados Unidos. Esto significa que alguien le roba sus datos personales para cometer fraudes con su identidad. Por ejemplo, si le roban a usted sus datos, el ladrón podrá presentar declaraciones de impuestos con su nombre, solicitar un crédito que podría conseguir servicios médicos de forma fraudulenta. Aunque no lo parezca, este es uno de los negocios ilícitos con más crecimiento en el país. En los últimos días, se dieron a conocer que más de 48 mil fraudes se han dado en varias ciudades del país. 219 mil en Massachusetts. Tan solo el día miércoles se conoció una noticia que un hombre de Nueva York usó la identidad de más de 200 personas para robar 1.4 millones en beneficios de desempleo. Esto es una pesadilla. De acuerdo al Departamento de Trabajo, más de 22 millones de ciudadanos han solicitado desempleo. Y esto, mucha gente es robo de identidad. Porque se roban su identidad y solicitan desempleo como si usted se hubiese quedado sin trabajo. Esto es porque le han robado el número de Seguro Social. Debemos entender con que los ladrones de identidad pueden obtener información personal suya. Según la Administración del Seguro Social, ellos pueden robar su información personal cuando usted lo provee en Internet, en las páginas que no son oficiales. Un dato importante es que usted debe ver las páginas web que están cuando se solicita la información. Deberá confirmar si estas páginas tienen un candado para la protección. El candado significa que es una página segura en un sitio online donde le podrían, si no existe esto, robar la información. Buscar información personal en la basura. Como usted lo oye, así mismo, en la basura, usted bota papeles sin destruirlos, estos papeles pueden convertirse en una herramienta para los ladrones. La correspondencia, dirección de su casa, botó usted un recibo, una factura de electricidad o los talones de cheque, los cheques viejos cobrados los tira a la basura, se utilizan la ruta y la cuenta para hacer pagos. Los ladrones pueden ser bien audaces ya que se sabe que ellos podrían pagarle a un empleado de algún negocio para que le pregunten la información si usted solicitó. En realidad, es sorprendente las formas que las personas sin escrúpulos tienen para robar información. Ahora, la pregunta importante es, ¿cómo usted puede proteger? Pues bien, si usted se encuentra en su hogar, la mejor forma de es cuidarse y guardar en un lugar seguro todos los registros financieros, tarjetas de crédito, números de seguro social, no deje encima del buró de su casa y vengan sus amigos. Usted no sabe, caras vemos, corazones no sabemos. Otro tip es no dejar su correspondencia mucho tiempo afuera, retirerlo apenas pueda. ¿Qué pasa con un negocio que se pone en contacto con usted? Y lo que recomiendo es que nunca dé su información personal a una persona que lo llame o le envíe un correo electrónico. Asegúrese de preguntar a la empresa antes de tener contacto con ellos telefónicamente o correo electrónico. Ellos confirmarán un protocolo para solicitar datos. De igual forma, dar su número de seguro social solamente cuando deba hacerlo. Incluso usted podría preguntar si puede usar otra identificación. Pasemos a cuando usted navega por internet. Por lo general las páginas oficiales le piden que digite una contraseña usando los números o símbolos. Esta le ayuda a que su contraseña sea más difícil de hackear. No utilice las mismas contraseñas. No utilice el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es simple adivinarlo. Y por último, nunca digite sus datos personales en computadoras que estén en espacios públicos. Al utilizar varias personas usted no sabe quién pueda obtener su información. Después de saber esto usted tiene sospechas de ser víctima de robo de identidad que le robaron el número de seguro social. usted puede entrar a robodeidentidad.gov y puede comunicarse al 1-877-438-4338. La tecla 2 para español. Pero si el IRS sospecha de su robo de identidad, le van a enviar la carta 507-1-C a la dirección que aparece en la última declaración de sus impuestos. No pague la gasolina con tarjetas de débito porque éstas pueden ser robadas. Use ahora el teléfono para pagar. Si usted cree que ha sido víctima de robo de identidad, también se puede comunicar a las agencias de ayuda. Así que mucha atención en toda esta información. Espero que le ayude y nunca caer en manos de estos ladrones. Recuerde que usted puede utilizar los burós de créditos para mantener cerrada su crédito. ¿Qué significa esto? Que si es que alguien pide un crédito en nombre de usted y usted lo tiene con candado, la solicitud de crédito no va a pasar. Tiene que precaver. Aquí está el país donde de todo nos pasa. Le pueden robar todo. Tiene que cuidar. Cuidar a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas para que no les roben la identidad. Nunca confíe. Muchas gracias. No olvide suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. no olvide suscribirse no olvide suscribirse Gracias por ver el video.